Bien, vamos a comentar acerca de alguna estrategia para poder trabajar mejor y más rápido un proyecto como este que estamos haciendo que es de un condominio y una técnica sería generar un módulo El módulo va a consistir en una serie de elementos que vamos a guardar como un tipo de archivo especial que tiene Archicad para poder utilizar de manera repetitiva y constante en un proyecto Entonces aquí la idea es generar un departamento y ese departamento a su vez utilizarlo para multiplicarlo y completar el resto de edificios Aquí en el ejercicio anterior ya me he hecho unos muros y un departamento que estaba en alto Voy a borrar ahorita todo esto Ok, nada más lo tengo ahorita con fines de poder tener las huellas Ahí está Y el único departamento que voy a modelar va a ser este Entonces la idea es primero utilizar las herramientas normales de muros forjados pilares y vigas para poder hacerlo Siempre es recomendable tomar en cuenta que el departamento pues debe tener modelado y también igual documentado en este caso con herramienta de texto los espacios junto con los muebles para que sea más eficiente Bien, entonces lo que voy a terminar ahorita de generar son los muros Un detalle que luego veo que tienen ustedes cuando están modelando es que no generan correctamente las intersecciones de los muros a veces veo que por ejemplo tiene un muro que está por acá así así lo voy a colocar y tiene estos pequeños salientes o al final no coincide con la línea de intersección queda por acá queda fuera de línea Ok Entonces este tipo de detalles hay que cuidarlos mucho porque al fin de cuentas la idea de los muros es de que siempre se toquen sus líneas de referencia Aquí la línea de referencia es esta línea azul Ok Esa línea azul se debe de tocar muro con muro Para poder evitar estar o tener que seleccionar muros para estar revisando tenemos una opción aquí en Archicad que está aquí que se llama Ver Opciones de visualización y tenemos aquí la que dice Líneas de referencia de muro y viga Si damos un clic ahí vamos a poder visualizar ahora una línea remarcada de color más oscuro color negro en el borde de el muro donde está colocada la línea de referencia Si seleccionamos el muro vamos a ver que está ahí en azul Si está deseleccionado la línea negra va a indicar donde queda y tiene una flechita que me indica la dirección en la cual fue modelado el muro Bien entonces la idea de hacer una retícula de muros o modelar todos los muros es buscar comenzar con este punto que sería la línea de referencia y trazar el muro hacia la otra línea de referencia para que quede limpia de intersección Ok ahí tenemos una línea de intersección limpia buscamos esta para acá aquí el interior ya estoy modelando con ejes si se dan cuenta de línea de referencia para acá aquí voy a trazar mi muro que va para acá tiene que tocar la línea de referencia vean ya quedó y así es la manera correcta para que nosotros tengamos un modelado limpio ya quedó independientemente de eso ya habíamos comentado que cuando hacemos forjados tenemos que buscar que el forjado quede recargado en el núcleo del muro y eso también igual lo recalco miren voy a seleccionar el forjado y el forjado lo vamos a notar que está en el borde de lo que sería el material de núcleo el centro del el material que tenemos al centro del del compuesto estamos trabajando con muros compuestos bien ahí está si queremos trabajar sin acabados aquí abajito tenemos la opción que dice visualización parcial de estructura lo ponemos en modo sin acabados y ahora si ya no vamos a notar los acabados y va a ser más fácil reconocer que el forjado esté modelado al borde del muro esto de modelar al borde del muro nos va a asegurar que el muro al final nos recubra con su acabado el borde del forjado y no tengamos que estar haciendo ahí estrategias de estar pintando después el borde de los forjados que nos van a aparecer también igual líneas que no queremos ver en los renders aquí vean como va constante la línea de referencia ok hay ocasiones que tenemos este tipo de quiebres este muro por ejemplo me convendría que quedar aquí al paño aquí voy a seleccionarlo lo voy a tocar de esta intersección ahí está miren voy a seleccionar el muro voy a oprimir control d después selecciono el punto de donde lo quiero desplazar y luego a donde lo quiero colocar fíjense que este muro ya quedó desligado aquí entonces tengo que buscar que se ligue y la manera como quiero que se ligue en las líneas de referencia es intersectar este muro voy a oprimir mayúsculas con este otro de manera que esta línea de referencia aquí se va a continuar se va a intersectar con esta y esta de todas maneras va a quedar al paño de línea de intersección y va a quedar limpia la intersección aquí pongo aquí intersección y ya quedó y ya quedó limpio ahí el tema ahí si revisamos aquí vamos a oprimir la opción de ver con modelo completo va a quedar así en este tipo de casos probablemente nos van a aparecer las uniones miren de los muros aquí tenemos una separación voy a a quitarlo control z con este muro miren voy a mover este para acá ahí tenemos el muro de separación generalmente en un edificio los muros que tenemos en el perímetro son diferentes son diferentes a los muros que tenemos de manera interior porque los muros que están internos hay ocasiones que están generados pues con la idea de que sea un acabado diferente o no sean muros de carga sean muros que van a estar haciendo las veces de un muro que va a tener ahí la función de únicamente separar los espacios entonces tal vez me convenga manejar un tipo de muro diferente de manera interior dependiendo mi sistema de cargas o de estructura que estoy manejando si son columnas y son vigas las que van a cargar van a ser las vigas y las columnas los muros internos no van a cargar ni tampoco los perimetrales si estamos manejando también estructuras de acero va a pasar lo mismo los que van a cargar van a ser en este caso los elementos de vigas y pilares y forjados y van a pasar a ser una parte secundaria de los muros entonces podemos manejar otro tipo de compuesto aquí tenemos un compuesto que es de muro de bloc macizo de 15 centímetros con un aplanado de dos caras es un muro muy pesado bien podría utilizar un muro interior de tabla roca ok aquí tenemos dos uno que el bastidor tiene 6.35 de espesor y el otro que tiene 9.22 aquí el espesor total lo voy a tener miren aquí reflejado el dato ahí dice 9 centímetros aquí va a aparecer del lado derecho y en el otro tengo 12 centímetros entonces si quiero cambiar aquí de tipo de muro ya los tengo modelados como están a eje lo que voy a hacer es seleccionarlos aquí fíjense que si hacemos una selección completa va a seleccionar el último elemento ok que tengo acá para pronto y fácil les aconsejo que utilicen marco hacemos un marquito agarramos muro controla y únicamente va a agarrar los muros y aquí los voy a cambiar por el de muro interior de tabla roca de 9.2 ahí los tenemos que van a ser 12 centímetros me parece y vean como ya cambió el tipo de muro ahora fíjense aquí el detalle que tenemos en estos dos tipos de muro aquí voy a tener que seleccionar estos dos y darle clic en ajustar y aquí perdón en intersección se va a limpiar y vean como queda este este lo voy a llegar únicamente aquí al lo que sería el costado del núcleo y fíjense cómo queda ok para limpiarlo vamos a repetir la operación que hicimos hace rato ahí se queda hasta ahí pero tengo este reto vean este reto entonces estas cosas luego es el dolor de cabeza de un modelador de cómo solucionar algunas cosas para que quede totalmente limpio y ahí pues también tienen que entrar en juego un poco la pues la revisión para ver de qué manera podemos jugar con los con las líneas de intersección y que quede solucionado el tema miren aquí voy a levantarlo lo voy a llegar hasta acá hasta ver si lo puedo interceptar otra vez ya está este muro voy a tratar de llegarlo hasta arriba y ahí está ahí queda limpio pero miren otra vez vuelve el tema a ver miren en estos casos a veces también incluso tenemos que jugar con las potencias de los materiales si bien es cierto que estos dos muros tienen que intersectarse aquí junto y este va a quedar adosado de hecho quedaría adosado justo al núcleo de este muro y aquí tenemos un problema con el recubrimiento queda sobrepuesto voy a seleccionar este muro voy a dar clic derecho editar compuesto y vamos a notar que tenemos aquí este compuesto con el lucido y bloque de concreto si seleccionamos aquí el bloque de concreto vamos a revisar perdón el lucido de yeso tiene una potencia de 210 ok y si revisamos ahora la tabla roca el derecho editar compuesto el panel de yeso laminado tiene una resistencia o una potencia de 320 ok entonces lo que tendría que hacer para que estos dos elementos se pudieran unir sería que tuvieran la misma potencia para eso entonces me voy aquí a opciones atributo de elemento material de construcción busco aquí el de panel panel de yeso laminado aquí está tiene 320 le voy a poner 210 el mismo la misma potencia que tiene el yeso damos clic en ok y ahora vamos a ver lo siguiente vamos a ver si se limpia y ahora si la intersección esto lo pasamos para acá bien y se dan cuenta pues es un poco complicado ahí ese tema y pues la estrategia cual es para salir del paso rápido bueno pues es cambiar la ubicación de las líneas de referencia la posición que tenemos aquí para que se intersecten todas si no haya tema aquí miren si esto lo paso para acá adelante y le intercepto con esta tenemos este detalle ok independientemente de que le modifique hace rato la potencia al yeso se acuerdan que aquí ahorita acabo de modificar el compuesto del panel de yeso que tenía 320 lo puse en 210 ya como está el yeso también y no se está corrigiendo amén de que haga esto intersecte y vean ahí ya va a quedar correcto pero bueno la idea para corregir rápido sería bueno esta posición que tengo de referencia la voy a poner aquí aquí vamos a utilizar la opción de cambiar la ubicación mira va a pasar lo siguiente se va a girar el muro este muro ahora lo voy a tener que mover y va a tener que tocar este punto para que quede nuevamente al paño del forjado ahí está este otro muro voy a tener que hacer lo mismo y también lo voy a tener que desplazar ahí y ahora van a pasar varias cosas estos dos los voy a tener que intersectar este con este se van a intersectar y finalmente vean como ahora si ya quedó corregido este tema ok esto si quisiera estar de necio queriendo conservar esta posición del muro esa es una solución práctica la otra solución práctica y que también igual con eso salimos del paso bien fácil es cambiar la posición de nuestro muro que me favorezca para que de esa manera quede ya este limpio todo esto entonces cuál me favorecería mover este muro llevarlo aquí al mismo eje que está acá estirarlo a que se toque con los otros y ya quedó también limpia la intersección ok ustedes decidan cuál opción quieren pero esas son las vías rápidas para poder limpiar rápidamente los temas de intersección de muros si no corregimos esto vamos a tener un modelo pues que se van a notar algunas cosas raras miren por ejemplo lo voy a dejar así como estaba así por ejemplo voy a seleccionar aquí con un marquito esta área voy a oprimir F5 y vamos a ver aquí en el 3D cómo se observa la intersección vean cómo va a estar aquí raro ok no se van a estar limpiando en este caso los elementos del modelo y vamos a tener este tipo de resultados que no queremos tener porque si queremos sacar renders o imágenes después o cuantificaciones incluso vamos a tener esos defectos entonces pues me conviene definitivamente aplicar ese tipo de estrategias vuelvo a repetir cambiar la ubicación del muro para que se toquen con la línea de referencia invertir las posiciones de la línea de referencia modificar también igual a veces el material de construcción para que sea compatible en la potencia de la intersección en fin eso es lo lo típico siempre aquí con el Archicad pues no se da mucho así porque pues ya el tener únicamente la medida de que se toque en la línea de intersección se limpia solito el elemento solamente hay casos especiales donde se pone rebelde por la misma situación y esa es la vía con la cual solucionamos bien entonces ahí tengo ya mis muros voy a colocar mis puertas aquí con la herramienta de puerta mi favorito y ponemos las puertas de la entrada la voy a poner por acá aquí la voy a dejar voy a poner también igual las interiores aquí les vuelvo a repetir lo que comenté en el video anterior fíjense que esto esté a la base del muro ok aquí voy a corregir de una vez el favorito que es la puerta de acceso redefinir favorito que hice le cambié aquí la opción de la altura del antepecho a la base del muro la puerta interior también voy a hacer lo mismo le doy doble clic para aplicar el favorito y también del antepecho a la base del muro le doy aquí redefinir favorito la corredera también igual del antepecho a la base del muro redefinir favorito la puerta corredera que tengo acá igual lo mismo del antepecho a la base del muro redefinir favorito entonces esto es para que al fin me asegure de que cuando coloque la puerta miren vamos a buscar el favorito de la puerta interior la puerta de entrada ya está ahora busco el favorito del puente interior y ya al hacer esto voy a asegurar de que el muro cuando yo lo modifique va a modificarse también la posición de la altura de la puerta va a ir de la mano con el muro fíjense que aquí el favorito vean como está del antepecho al piso y aquí voy a redefinirlo aquí ya lo he modificado lo voy a modificar ahorita aquí a la base del muro y la puerta interior redefinir favorito para que así ahora sí ya esté de esa forma ya esté guardado y bien comienzo a colocar entonces las puertas aquí déjenme acordarme este era un baño para en general aquí voy a poner G para cambiar la posición de la puerta tabulador G va por acá y este baño me parece queda de esta recámara aquí ponemos G tabulador para cambiar de muro y luego G ya está ahora a ver aquí voy a generar una puerta voy a poner este baño con este baño y lo voy a mover distancia punto 90 hasta ahí y este muro con este muro intersección y luego de aquí para acá voy a darle distancia de bueno voy a poner la paña primero control Z es copia control D control ahí copio control D y le voy a dar aquí 120 ya está y aquí sí voy a hacer lo siguiente voy a recortar tomando en cuenta este muro voy a oprimir control y recorto y este muro con este muro bueno este muro va a recortar a este ya está para recortar seleccionamos un muro o un elemento para que que va a ser las veces del recorte por ejemplo este y este oprimo control y recorto ya está selecciono este y este oprimo control y recorto y ya quedó así de fácil bien vamos a poner otra puerta interior ahora va a estar aquí oprimo tabulador clic y ya está ahora va la otra puerta acá G tabulador clic y para acá clic y acá ahí tenemos ya tres puertas aquí puse una puerta de más esta nueva aquí y este muro de hecho no va hasta acá así lo borramos entonces aquí tengo recámara 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 y vamos a tener aquí un este espacio que va a ser una especie de balcón y aquí tenemos un área para lavado y esto va a ser la cocina la comedor la sala así va a estar entonces voy a empezar a mueblar y voy a poner aquí el muebles aquí con favorito mobiliario comedor un comedor de seis personas lo voy a poner por acá ya está voy a seleccionar una recámara aquí favoritos me voy a buscar mobiliario recámara una recámara matrimonial coloco el primer la cama ahí está la voy a girar control e y la colocamos aquí voy a copiar esto con m para hacer un mirror y aquí coloco la otra recámara ya está bien aquí pues ya es cuestión de cada quien de detallar la posición de los de los de los cuartos aquí voy a copiar esta cama control d la ponemos aquí y para no aburrirlos tanto bueno este es el proceso no vamos a poner los muebles ya pusimos aquí los muros los muros interiores después vamos a poder continuar amueblando las cosas aquí lo que voy a hacer es colocar los nombres voy a poner aquí doble clic le ponemos aquí recámara 1 recámara 2 y luego la otra sería recámara 3 ok este es el baño aquí también este es baño el comedor la cocina la cocina la cocina ahorita la ponemos aquí tenemos varios tipos de cocinas en L en L barra o en U bien aquí ¿cuál podríamos usar? tal vez sería bueno la la de U la voy a poner a ver si cabe sería aquí queda muy justa ¿verdad? con el comedor ahora bueno vamos a intentarlo ponemos aquí el comedor y la sala es más incluso esto lo voy a pasar por aquí que quede por acá la entrada buscamos la sala por ejemplo esta estos son muebles que traen el programa por defecto pero ustedes pueden buscar también en internet ya les compartí también unas librerías que vienen igual mobiliarios si les hace falta hacer algún ajuste miren aquí entramos a las definiciones y ajustamos aquí la distancia entre los muebles le voy a poner punto 10 y a ver si se afectó ¿no? la que sigue que es esta de punto 20 esta aquí punto 10 y ahora si ya quedó ya ahora esta puerta bueno la vamos a mover y la voy a colocar por acá y ya está bien este es el área de lavado aquí vamos a poner otra puerta después pero ahorita si se queda bien entonces ¿cuál es la mecánica de esto? aparte de poner ya los muebles poner los textos poner los muros ya vimos el tema de las intersecciones vamos a resolver la estructura la estructura va a ser como nosotros la planteemos con muros de carga con pilares o con vigas aquí si vamos a utilizar pilares bueno seleccionamos la herramienta de pilar y vamos a poner la herramienta de pilar cuidando de que esté bien configurada aquí vamos a checar el vínculo superior y el vínculo del piso de origen ok esto lo vamos a poner aquí en ceros ya queda así y bien así vamos a tener listo nuestra herramienta la configuración del pilar bueno aquí la definimos con el tamaño de la columna que tiene que venir de un cálculo aquí voy a proponer una columna de punto punto 35 o punto 40 las columnas que van abajo punto 40 y el punto de referencia lo pongo al centro damos un clic y colocamos el primer pilar ahí lo tenemos entonces este pilar lo voy a seleccionar y lo voy a llevar aquí a la esquina ya quedó fíjense que ahí tenemos un detalle con el mueble de la recámara voy a tener que mover la cama y estas columnas en el modo que estamos manejando ahorita que son de concreto y que están pues adosadas a los muros se pueden configurar de la siguiente manera aquí en la definición tenemos dentro de voy a oprimir control T las opciones que corresponden a este pilar que es de un solo segmento la posibilidad de darle clic en envolvente y automáticamente se va a crear un envolvente vean damos un clic en ok y vean quedó recubierta ok esa es una opción pero la otra que les quiero mostrar es que este pilar al final se pueda adosar al muro aquí por defecto no tenemos miren está añadir envolvente pero hay una opción que funciona con todo y el lo que sería el muro para poder funcionar adosado que es esta en pilar tenemos esta opción dice aquí método de ensamblaje independiente o envuelto si le dan clic en envuelto el muro se va a recubrir con el acabado perdón el pilar se va a cubrir con el acabado del muro ahí lo tiene ok esto únicamente va a funcionar cuando estamos manejando columnas de un segmento y que sean aisladas por así decirlo aquí no tengo multisegmentos es un solo pilar de un solo tramo entonces esto miren me ayuda a que se recubra automáticamente el pilar y es bueno porque va a quedar ya ahí ahogado aquí voy a poner la primera columna la segunda columna la voy a poner hasta acá en este eje ya también va a estar recubierta esta cama también la voy a tener que mover aquí la ponemos por acá y la última columna la voy a colocar aquí en esta esquina ya están mis pilares solucionado el tema ahorita de esos pilares ahora voy a copiar los control de control control de y control para que se haga una copia y voy a desplazar estos pilares para que queden ahora con respecto a este punto ahí ahí quedaría relativamente bien pero voy a centrar los al eje pero aquí tengo el reto de que si lo centro al eje por ejemplo acá las vigas van a quedar desfasadas pueden quedar ligeramente desfasadas con respecto a la columna es decir que queden excéntricas no va a haber problema pero miren como este muro aquí si le damos en intersección creo que ya ya funcionó a ver intersección para que recubra el pilar voy a moverlo para acá voy a volver a colocarlo bien aquí en el centro y luego lo voy a desplazar para acá de este punto a este punto y ahí tenemos unos detalles voy a seleccionar este muro lo voy a jalar para llevarlo hasta acá y estos dos muros los voy a intersectar y vean que si se sale ligeramente de la intersección el pilar no recubre ahí funciona bien pero si lo ponemos en este extremo ya no ya no funcionó regresamos al tema de lo que son este las líneas de intersección ok si la línea de intersección estuviera aquí justo al centro tal vez otro cantar sería voy a cambiarlo miren al centro y luego voy a a seleccionar mi piso para revisar cómo está ahí entonces este paño de acabado debe de quedar aquí ya quedó ahora seleccionamos este muro interceptamos interceptamos este muro a ver es este con este y control z ahí vamos a ver lo siguiente que no deja miren hasta aquí va bien y aquí ya no bien entonces cómo solucionamos este tema bien vamos a ver que esto estaba muy bien cuando lo estamos usando cuando los muros intersectan así en esquina y van en medio ningún tema pero cuando tenemos este tipo de retos aquí lo que voy a hacer es seleccionar el pilar y en las definiciones aquí donde está el segmento le voy a aplicar un recubrimiento envolvente le voy a poner aquí el mismo lucido de yeso ahí está es el mismo acabado que tengo en los muros y con el mismo espesor aquí le voy a poner 1.5 ok 0.015 que es el espesor que estoy manejando de aplanado en el muro perimetral y aquí le pongo el tipo que quiero considerar que ese acabado sea de tipo otros para que en su momento cuando haga un plano estructural ese acabado se desaparezca bien ahora voy a dar clic en ok y vean como ahora ya se está solucionando el tema pero aquí tengo que quitarle al muro el envolvente y dejarlo como derecho y ya va a estar listo miren este pilar ahora si no va a tener esos temas como aquí tampoco miren si le pongo aquí el envolvente no va a aplicar le voy a quitar el envolvente voy a copiar esas propiedades de este pilar y se las voy a aplicar las comprimo alt aparece el goterito le doy clic al pilar me voy hacia donde está el otro pilar oprimo control alt y ahora aparece la inyección y doy clic sobre el pilar y ya va a estar vean y ya quedó perfectamente bien bien eso es un detalle que pues soluciona muchos temas entonces tal vez este igual voy a hacer lo mismo para que todos estos pilares estén iguales es más todos ya le voy a poner esa solución aquí con la inyección para evitar detalles que unos estén diferentes si no entonces que hicimos al pilar en el segmento le aplicamos este recubrimiento segmento envolvente le pusimos el espesor de 1.5 le pusimos el mismo material que estamos usando para los muros y le pusimos también igual que fuera de tipo otro lo podemos poner como acabado también ahí para que no haya tema si es esto entonces agarramos todos los pilares para que apliquemos ese cambio buscamos aquí y le ponemos acabado y ya ahora si ya todos tienen la misma configuración bien entonces este pilar lo voy a duplicar o esta serie de pilares los voy a copiar y las voy a poner ahora en el otro eje que sería este ahí está ahí va mi estructura fíjense como se va a notar ahí aquí la estufa o la cocina ahí tenemos un detalle voy a poner esto por acá y bueno que más nos hace falta pues llegar a la esquina ¿verdad? y vamos a tener que poner aquí esta serie de columnas también acá justo en esta esquina y ya quedó nuestra estructura después vamos a definir las vigas ok aquí voy a utilizar unas traves de concreto voy a poner aquí traves de 20 por 30 ¿cuánto tengo de claro? voy a oprimir M de esta columna a esta columna tengo un claro de 6.80 entonces generalmente por criterio estructural manejamos un 10% del claro es decir que si tengo 6.80 ahí tendríamos que aplicar por punto 10 una viga que tuviera tal vez hasta 70 centímetros y si manejamos una relación de punto 70 1 a 2 aquí tendríamos que dividirlo entre 2 tendríamos que poner una viga que tuviera 35 por 70 entonces aquí voy a configurar mi viga de punto 70 y aquí de punto 35 ya está la ubicación de la viga va a estar en relación a este punto que es el eje de referencia aquí estamos poniendo la altura tomando en cuenta la parte baja de la viga y la altura a la cual va a estar va a ser esta 2.10 entonces aquí vamos a hacer un test para ver cuál es la mejor posición tengo que calibrar la posición de la viga la viga en este caso va a quedar excéntrica al pilar es decir no va a quedar completamente al centro de sino que va a quedar un poquito o ligeramente fuera de aquí doy un clic y voy a ponerla directamente hasta acá ahí está mi viga está grande se nota luego luego 0.35 casi lo que tengo de pilar y 0.70 es una viga muy grande esto puede bajar o reducir si manejamos un pilar de acero puede irse a la tercera parte del tamaño que tengo ahí bien entonces ahora esto lo voy a calibrar fíjense donde queda voy a calibrar este punto con este para que me quede así ya la viga quedó excéntrica en relación al pilar no está justo en el centro pero ahí la tenemos así tiene que ir bien esta viga es independiente de lo que sería los muros que tengo acá divisorios voy a poder revisar aquí esto con un una un marco de selección f5 para ver cómo va vean ahí se está mostrando la viga hasta ahí llega entonces esto lo voy a levantar y lo voy a llegar hasta topar aquí con el piso de la planta alta hasta ahí sin embargo aquí arriba también tengo lo que serían este pues los acabados ok este vamos a ver cómo lidiar con eso ahorita pero de momento va a quedar hacia paño lo voy a la voy a bajar tantito la viga un centímetro control 9 menos punto 0 1 enter para que de esta manera quede el tema o resuelto el tema de lo que sería el piso porque si queda esto por arriba o queda justo en el paño del piso terminado en el nivel de la planta alta se va a notar el concreto va a recortar al piso y se va a ver raro entonces por eso lo estoy bajando un centímetro ya está así la voy a dejar entonces ahora sí ya voy a utilizar el gotero voy a copiar aquí las propiedades ya va a estar configurada ahora mi viga de manera que puedo utilizarla ya en el resto de la planta ahora sí vamos a utilizar aquí un clic por acá me la voy a llevar hasta acá este extremo hasta ahí la viga la voy a seleccionar nuevamente y la voy a poner aquí a paño paño de muro ahí está aquí pasa por arriba de la recámara ahí tal vez puede ser un detalle de iluminación no sé plafón tal vez bien vamos a hacer lo mismo del otro lado esto es en mi diseño obviamente que en el de ustedes pues ustedes van a decidir qué hacer pero aquí bueno a como vienen resultando las cosas este va para acá miren ahora voy a seleccionar estas dos vigas fíjense cómo tenemos motivo de los desfaces que estoy haciendo separadas de lo que son las líneas de referencia las voy a intersectar para que queden unidas también este igual de preferencia que vaya quedando así bien ahora la última viga que va a ser la del la del borde no es la última sino que la que va corresponde a este lado la pongo de extremo a extremo y también la selecciono y la llevo a paño y aquí damos clic la otra intersección y la de aquí abajo también buscamos la línea del eje y la intersectamos y ya está ahora voy a colocar las vigas que van en medio aquí un detalle miren fíjense que las vigas antes de ponerla al seleccionarla ven donde está la línea de referencia ok y la otra línea de referencia está aquí entonces como los muros tengo que buscar que las vigas aquí se toquen de línea de referencia a línea de referencia es la técnica para que quede limpio el modelo ahí está aquí lo mismo miren aquí aparece coloco ligeramente intercursor lo estiro se intersecta y me voy para acá y ya está y ahora sí me va quedando limpio voy a oprimir aquí 3D F5 y ahí voy a ver mi modelo miren ahí va es más estas vigas que acabo de colocar creo que quedaron chaparritas no quedaron a la altura que tenía que yo que colocarlas miren ahí está aquí debe de tener 2.99 oh perdón control Z revisamos esta cual tiene 2.29 todas las vigas deben estar en 2.29 y ahí lo tenemos bien de una vez si queremos resolver el acabado de las vigas lo podemos hacer este seleccionándolas y también podríamos hacer un recubrimiento de las vigas ok para que de esta forma tuviéramos el acabado perimetral esto lo podemos hacer igual que con el pilar este ven que aquí tenemos un recubrimiento en el pilar en el segmento aquí en lo que es la viga no se puede pero si hacemos un truco de seleccionar aquí el el perfil cambiarlas a perfil complejo ok después damos clic en ok vamos a a a seleccionar cualquiera por ejemplo esta clic derecho editar compuesto y perfil seleccionado va a aparecer así en modo personalizado y voy a generar aquí recubrimiento para eso voy a apagar aquí los modificadores de largo y altura voy aquí a la herramienta de trama busco el material en este caso es de vestimiento interior enlucido yeso le doy doble clic y ahora lo que voy a hacer es seleccionar uno de los bordes aquí irme para abajo voy a ponerle la altura que la altura que estoy manejando o el ancho que estoy manejando es de 0.015 y la siguiente dimensión con la la flecha del teclado para abajo la selecciono y le pongo .70 y ahí está ahorita no se notó porque está apagado el tipo de borde miren selecciono la trama y la encendemos vuelvo a seleccionar la herramienta de trama de una vez voy a encender el borde ahí está y ahora ya sea que haga de vuelta aquí de este lado el recubrimiento .015 y de alto .70 y ahora voy a dar clic aquí hacia acá tengo .38 miren le voy a poner .38 y hacia abajo .015 y ahí tenemos ya el recubrimiento es más me equivoqué miren esto debe estar aquí abajo ahí para que tengamos ahora sí el recubrimiento de la viga he seleccionado todas estas tramas que acabo de crear porque les voy a cambiar aquí en componentes seleccionados el tipo de acabado ok de manera que ahora esto va a ser el acabado o recubrimiento de mi viga voy a darle aquí ahora en donde dice guardar y le pongo aquí trabe de 70 por 35 recubierta clic en ok ok y ya quedó y ya quedó guardado el perfil lo cierro y ahora voy a seleccionar las vigas y las voy a recubrir o las voy a cambiar aquí por el perfil que acabo de crear que se le trabe 70 por 35 recubierta y ya está ya quedó ya quedó con el recubrimiento esta se me pasó poner aplicar el cambio miren ya está recubierta bien ahí tenemos ya entonces ya un departamento que ya tiene ahí sus sus trabes de concreto etc si van a manejar los acero si van a manejar este pues viguete y bovedilla o lo que ustedes quieran bueno pues tienen que modelarlo también a una altura tal que pues soporte o la viga o incluso los muros van a tener que bajarlos de altura para que lleguen justo por debajo de vamos a poner por ejemplo una losa de concreto macizo aquí que sería la losa siguiente en este caso este ya tendría que estar en el departamento siguiente el departamento de abajo este va a ser especial porque este departamento va a tener obviamente el suelo de planta baja pero el departamento que va aquí arriba tendría que tener si lo seleccionamos tendría que tener aquí la definición de losa maciza de entrepiso o losa de billete y bovedilla de entrepiso o lo que ustedes hayan creado para que de esa forma quede correcto ahorita ya tengo el primer nivel ok este va a ser un módulo únicamente de planta baja después voy a tener que ser el módulo de la planta alta porque lo que va a cambiar va a ser obviamente que la losa de entrepiso ahorita así como lo tengo observen ya quedó este va a ser un módulo de planta baja como lo vuelvo a repetir entonces con ese detalle vamos a irnos bien entonces aquí vamos a ver que pasó porque tenemos aquí este detallito a ver revisamos este borde blanco de donde salió bien ese borde blanco es de la configuración aquí que tengo de la ventana en el sol por eso se está viendo así raro aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy aquí a ver elementos de vista 3D opciones de vista 3D lo voy a poner aquí con el de colores propios detallado y ya va a quedar mejor ya se nota bien vean como ya quedó totalmente limpio el modelo bien entonces ahora esto les vuelvo a repetir va a ser mi módulo de planta baja para poder guardarlo como módulo y para que sea más fácil después estar seleccionándolo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a irme aquí a opciones perdón es en ventanas ventanas paletas busco aquí la opción que se llama selecciones y va a aparecer esta ventanita aquí lo que voy a hacer es hacer una selección así con una ventana va a aparecer seleccionado bien esto voy a oprimir mayúsculas y doy click sobre los elementos que quiero deseleccionar ya está y ahora únicamente ha quedado lo que corresponde a el edificio bien lo que voy a hacer es lo siguiente voy a primero a darle aquí en edición agrupar agrupar ok es un grupo todo y luego lo que voy a hacer es dar click aquí donde dice nuevo conjunto de selección y aquí le voy a poner aquí departamento planta baja clic en ok miren como va a aparecer aquí ok doy un click por fuera y cuando quiera seleccionar estos elementos aquí en selecciones le doy aquí doble click y se van a seleccionar los elementos ok es una forma como entre comillas de agrupar las cosas para tenerlas organizadas de una mejor manera esta selección que tengo actualmente lo que voy a hacer es lo siguiente fíjense voy a irme aquí archivo contenido externo y lo voy a poner aquí como guardar selección como módulo a continuación voy a tener que colocarle aquí una ubicación lo voy a poner aquí en una carpeta en escritorio que voy a denominar módulos de proyecto les aconsejo que se ubique en un lugar donde tienen guardado el archivo de proyecto y que de preferencia estén dentro de una misma carpeta porque si quieren llevarse esto a otro lado se lo van a tener que llevar con todo y módulos entonces tienen que llevar los módulos y el archivo del proyecto los módulos van a ser como una especie de blocks ok bien entonces o librerías aquí voy a darle doble click lo voy a poner aquí al nombre departamento planta baja le damos click aquí donde dice guardar y ya está se va a guardar ahora cuando lo quiera yo utilizar por ejemplo aquí voy a copiarlo en estos tres lados voy a irme aquí archivo contenido externo colocar vínculo y vamos a buscar aquí en seleccionar módulo aparece esta ventana le pongo nuevo módulo desde archivo y buscamos aquí el módulo aparece aquí por defecto así aquí le cambiamos de pln a mods y ahora si va a aparecer bien le damos click en selección dice ahí que queremos seleccionar le voy a poner que todos los pisos click en ok después ya que está así le pongo aquí selección y ahora viene lo más importante como ajustar las elevaciones ahorita lo que vamos a hacer es dar click donde dice colocar en vínculo fíjense como está aquí mi ventana no le he movido nada aquí dice elevación de los elementos mantener la elevación como la estructura de los pisos del origen del vínculo así se va a ir colocar vínculo y va a aparecer aquí la relación de la equivalencia de mi módulo en el caso de las plantas contra la equivalencia del proyecto en el cual estoy insertando el módulo es decir la planta baja de mi módulo a que piso va a corresponder en el proyecto aquí tenemos de un lado los pisos del proyecto que es en este caso el anfitrión y del otro lado los pisos que vienen del módulo aquí porque estamos trabajando en la misma planta vamos a trabajar planta baja con planta baja damos clic en ok y se va a insertar el módulo en la posición original vean donde estaba seleccionado lo que sería mi selección ok el modelo original lo voy a tomar aquí de la esquina y me lo voy a llevar ahora a este lado para ponerlo aquí y ahí va a estar ahora mi módulo le doy clic por fuera y ahora si damos un clic vamos a seleccionarlo miren va a aparecer de esta manera tenemos ahí unos cuadritos y no se va a poder mover miren está bloqueado para desbloquearlo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar el elemento vamos a aquí a a seleccionar el grupo miren selecciono un elemento primero oprimo al g se va a seleccionar todo y ahora si le doy clic en mover arrastrar lo voy a poder arrastrar vean ok bien ahora lo que vamos a hacer nosotros es elevarlo porque se acuerdan ustedes que este este edificio está más alto aquí si vamos a tener que copiar este este corte clic derecho abrir con las definiciones actuales ahí está este departamento tiene que estar más arriba lo voy a poner por acá ahí ya está son los departamentos de la planta baja de este condominio este módulo lo voy a copiar lo voy a espejear para acá clic derecho le pongo aquí mover le ponemos aquí este copia simétrica voy a poner el cursor me voy a acercar de momento aquí oprimo q me voy al otro lado coloco el cursor aquí oprimo q y ahora entre esos dos puntos que acabo de crear voy a colocar aquí el cursor ligeramente y va a aparecer aquí una muesca una rayita negra este es el centro que hay entre esos dos puntos a continuación voy a deslizar el cursor hacia abajo a 90 grados doy un clic para finalizar la copia simétrica ya está ahí lo tienen ahora voy a poner el otro módulo de este lado lo voy a copiar este mismo lo voy a copiar lo voy a poner aquí lo selecciono control d control lo voy a colocar aquí vamos a revisar que esté correcto creo que esto va aquí ya está y ahora la elevación aquí reviso la elevación porque este módulo creo que está más arriba ahí está y lo voy a descender voy a oprimir aquí control d toco este punto y lo voy bajando a que me toque el nivel 0 y ya quedó correcto ¿cuáles son las ventajas de este procedimiento? bueno las ventajas son las siguientes aquí lo que voy a hacer es lo siguiente fíjense que el módulo que tengo acá lo voy a seguir trabajando ok aquí voy a ya tengo la recámara 1 la recámara 2 el comedor etcétera voy a poner aquí apagar atrás su referencia se vea más limpio le voy a añadir aquí el texto de baño a este lado ahora lo que voy a hacer es lo siguiente miren voy a seleccionar aquí mi grupo voy a oprimir al G para abrirlo y ahora los elementos se van a poder comportar de manera independiente esto lo voy a copiar aquí voy a copiar aquí el texto del área de lavado esto que va a ser un tal vez un gimnasio o un área especial aquí le voy a poner no sé gimnasio aquí este el baño no es baño es el área de lavado o patio este es la cocina aquí el baño le voy a poner los muebles voy a irme aquí a las herramientas de montaje si buscamos los muebles por ejemplo este lavabo lo ponemos aquí este título lo voy a mover ligeramente para acá y me faltan los demás el mobiliario el WC la regadera aquí no tengo el regadera fíjense que la dejé así nada más con la opción de regadera ahí está pero ahí dentro de los muebles que tiene el Archicad hay una de regadera si la han notado esta es la pura regadera sola pero aquí tenemos aparte del kit de ducha si se van aquí objetos de biblioteca 26 biblioteca básica mobiliario buscan ustedes aquí en donde dice mecánica sanitarios está bañeras duchas está esta que es la cabina de ducha ya incluye también igual la regadera ahí está la voy a espejear ya está y ahora la voy a colocar aquí y esta que había puesto de aquí de ducha la voy a borrar la recoloco esta la borro y pongo esta aquí ya está este muro bueno este baño literalmente lo puedo mirrear para acá y esta puerta la voy a la voy a invertir para invertirla clic derecho mover simetría o control m ya está y ahora control d y la pongo aquí de hecho cuando abrimos de preferencia debe estar aquí ubicada en lo que sería este el tema de del lavabo esto debería estar así justo aquí y el WC de preferencia debe estar del lado contrario para que no te cuando abran la puerta te dé tiempo de meter la mano y no te no te vean o también igual para que no se lo primero que veas sea el lavabo y no la taza el WC bien ya está esa sería mi propuesta entonces ahora le falta poner aquí el pasillo esto lo vamos a mover para acá aquí le ponemos pasillo y al final ¿qué va a pasar? bueno voy a seleccionar aquí nuevamente mi selección del departamento de planta baja y voy a utilizar la herramienta de flecha con mayúsculas para seleccionar todo lo que se me pasó todos los elementos que acabo de colocar ya está voy a oprimir control G y voy a dar de vuelta aquí donde viene la opción de redefinir conjunto de selección ya está para que se redefina ahora doy un clic por fuera doy doble clic aquí en el departamento de planta baja miren como se va a seleccionar nada más eso y ahora lo que voy a hacer es dar clic en archivo en contenido externo guardar selección como módulo y voy a sobre escribir el departamento planta baja le pongo guardar dice aquí que si quiero reemplazarlo le digo que sí y se va a sobre escribir y ahora lo que va a pasar miren se me olvidó voy a ponerle una vez aquí este sala doble clic selecciono aquí con flecha redefinir control G redefinir y ahora sí archivo interoperatividad es contenido externo guardar selección como módulo lo sobre escribimos y ahora nos vamos aquí fíjense la magia vamos a irnos aquí archivo contenido externo gestor de módulos vinculados y va a aparecer aquí el módulo módulo o los módulos que tengo insertados aquí está y lo que vamos a hacer nosotros es dar clic en actualizar después clic en ok y van a ver cómo se actualizan todos los módulos y ahí tengo los cambios ya en todos los departamentos esto va a incluir el 3D y también igual el 2D ok entonces es una super ventaja que tiene el programa porque de esta manera nosotros vamos a estar modelando únicamente un solo departamento vamos a enfocar a detallarlo bien y esto se va a replicar en el resto de departamentos aquí la situación que vamos a tener es que pues tenemos que hacer la operación de sólidos que hicimos hace rato o más bien en el video pasado que aquí no está aplicado porque ya había borrado los pisos voy a tener que seleccionar los pisos de mis módulos dar clic derecho conectar operaciones de sólidos estos van a ser los operadores aquí dice uno más elementos seleccionados no son editables porque no pueden usarse como operadores o destinos damos clic en ok a ver si se puede me parece que el módulo no se puede o déjeme revisar este es el operador no deja escape a ver es el terreno es el destino y el operador de el módulo ahí está ahora sí ahora seleccionamos igual este voy a seleccionar los forjados nuevamente operador ya está no sé que tenía yo seleccionado hace rato seguramente una línea o algo voy a repetir miren selecciono con mayúsculas y barra espaciadora los pisos de los módulos los pongo como operadores agarro el terreno lo pongo como destino sustracción hacia arriba ejecutar y revisamos y ya queda solucionado el tema miren ya está entonces ya tengo ya pues unos cuantos clics casi todo lo que sería la planta baja falta poner aquí el módulo de las escaleras también lo puedo hacer como módulo voy a hacer el departamento que va arriba el cual va a tener el forjado que va aquí abajo más bien encima de este departamento y ahí voy a ver cómo ajustar al final la estructura que necesito del departamento que está en la planta baja y también del departamento que sigue arriba las traves las vigas etc pero ahí lo tienen esta es una mecánica con la cual le podemos ganar tiempo al tiempo y pues ojalá le sirva aquí voy a modelar ahora el departamento que sigue arriba y de esa manera pues ya se van a generar los demás pisos prácticamente ok aquí tal vez en el módulo que tengo en la planta baja podría poner de una vez la cubierta que va arriba para de una vez solucionar el tema este o dejarlo sin nada para que al final las losas de las azoteas se tengan que poner manualmente porque son diferentes tenemos el piso de la planta baja que es diferente al de la planta alta y tenemos el piso de la azotea que es diferente al del entrepiso y el de la planta baja tenemos esos tres tipos de módulos por así decirlo que tendríamos que crear para que de esa manera este pues se repitieran en el resto del del condominio pudiéramos hacer incluso una batería completa aquí por ejemplo esto el entrepiso el siguiente piso la azotea y seleccionar todo y tener todo esto como un módulo y replicarlo aquí en el resto de partes que necesito para que fuera más práctico y ahí ya incluiríamos todos los niveles bien entonces este les dejo el proceso para que ustedes lo tomen le tomen nota y de esa manera pueden ustedes este aventajarle en la entrega aquí si se dan cuenta pues ya me estoy concentrando únicamente en un departamento aquí lo puedo detallar perfectamente bien todo y voy a estar despreocupado porque ya el resto va a estar ya correcto aquí miren no tuve que documentar más que uno solo incluso aquí le puedo poner los ejes aunque no sería recomendable porque son ejes por todo el bloque de edificio eso lo voy a poner al final este cuando modelamos o estamos calcando este podemos nosotros tomar en cuenta este el tema de los ejes para ponerlos en la posición que debe de ser pero cuando estamos proyectando primero proyectamos y al final ya le ponemos los ejes para saber donde donde nos cayeron o como quedaron aquí me faltó una trabe miren aquí faltó una trabe entonces aquí gotero y va aquí a eje de este punto a este punto ya quedó y esta trabe se sigue todavía o continúa hacia este eje ahí revisamos las ejes de las vigas que se toquen ya está correcto y ahora vuelvo a hacer lo mismo o sea agarramos mi selección doble clic agarramos lo que ya acabo de modelar le damos clic aquí en redefinir conjunto de selección control g para que me asegure yo que todo esté agrupado al g miren ahí reviso que todo esté correcto redefinir me voy aquí archivo contenido externo guarda selección como módulo sobreescribo un módulo y ahora vamos a irnos aquí a actualizar archivo contenido externo gestor de módulos vinculados y le damos en actualizar y ya quedó se actualiza de volada y ya está aquí tal vez en una parte que está aquí en el lavado voy a dejar un área de ductos para colocar aquí los descargas de los de lo que son los drenajes etc para que no haya tema tal vez tenga que modificar un poco aquí mis columnas estas que tengo acá bueno está correcto ahí tengo que buscar aquí por dónde hacer un ducto porque me hace falta para los baños ok pero tengo el bloque en un solo lugar y aquí la estufa o la cocina o lo que sería el fregadero tal vez lo termine colocando por acá esta esta este cocina nula modifique para dejar por acá el fregadero o por acá y sacar el disparo justo igual al ducto pero ya es cosa de revisar bien la estructura bien es todo ojalá les sirva y nos vemos en la siguiente ocasión que la estructura y nos vemos en la siguiente ocasión